...preocupado, porque esto excede el barrio. Yo en esto quiero ser claro, esto afecta a todo San Rafael. Por supuesto que los vecinos del barrio son afectados directo y por eso su movilización. Esto tenemos que entender que es un cuerpo especial y afectado a la atención preventiva del delito, o sea, prever que no ocurra el delito. ¿Qué pasa? Que ante la disolución de este cuerpo y su afectación a las comisarías, seguramente el grueso del personal va a ser absorbido por la octava o por la 32. ¿Qué va a pasar? Conociendo las necesidades operativas que tienen esos cuerpos, van a absorber esta unidad y se va a perder el patrullaje y la acción preventiva que hacen. No es que lo que se hacía hoy acá se va a hacer de la misma forma a través de estas comisarías. Entonces San Rafael pierde el cuerpo principal de prevención del delito ante esta medida. Entonces no es un tema menor, no es solamente, si bien acompañamos a los vecinos y hemos querido estar con ellos en el reclamo, pero queremos hacer hincapié que esto es un problema para todos los San Rafael.